Música La mejor calle en mi pueblo Es ventinas de colores Por todas las carreteras Las estrellas de corriente Que mi gente vuela Ah, voy caminando por las calles Cantando mi pasacalle Todo el año trabajando solo Por los carnavales Por toditos los rincones Rebozamos ilusiones Que bonito cuando gritas Son los trapazones ¿Cómo dice? Trapazones Trapaz, trapaz, trapazones Trapazones Pero que bonito cuando te veo Eres sagrada con tus amigos Pasarlo bien Pasarlo bien Pero que bonito cuando me cantas Mi pasacalle Y lo escuchamos a la de tres A la de un, dos, tres Caminando por las calles Caminando por las calles Cantando mi pasacalle Todo el año trabajando solo Los carnavales Por toditos los rincones Rebozamos ilusiones Rebozamos ilusiones Aquí Hola, buenas noches a todos ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, un poquito de frío Bueno, comamos un poquito Justo de tiempo Les presento Nuestro primer tema Lo hemos querido Enfocar Aquellos Recuerdan viejos Videoclub Que antaño existían Hoy por desgracia Con el tema del pirateo Pues Ya están prácticamente extinguidos Pues nada Trapazones ha hecho Un breve repaso a la actualidad Y hemos cogido Películas que hay en él Para criticar todo eso Para todos ustedes El videoclub Hoy le abro el videoclub Es el que seguro Si venía usted Antes de que hubiera mi tienda Ese pirateo Que hay por internet Hago yo liquidación Alquilé mis pelis En esta canción Hasta ahora socio en ofertas Un dos por uno Aunque aquí le doy Un dos por uno En clásicos tengo Los tres mosqueteros Los tres partidos Todos para uno En la capital Nueva Canaria Pesó y Podemos Pues se unen da igual Los que aquí Nosotros votemos Nosotros votemos Uno para todos Los tres pamamá También en los Se lleva de paso La peli La playa Según yo leo Por el cancenerife Rodada está allí Pero que risa El pozo exportada Tienen a las canteras Pues usan para promociones El nombre de Chicha Y pozos de aquí Pues mejor es playaza Y en Gran Canaria Que engañan así Así Y verá la huilla que está Encerradas ballenas Verás El acuario se hace en las palmas Y ya no hay marcha atrás Pues Hidalgo A este pueblo engañó En campaña nos dijo que no Pero ahora parece que un sobre O algo lo convenció Cuando va a escuchar más cosas En las palmas se arreglan Y no yo tengo pa' usted Y creo por tarde ganar También tengo comedia Dos por uno Si te partirás Aterriza tú como puedas Con Pinter Canarias Pues te sale más caro Y está el hierro que hice pa' Madrid Si eres canario Jódete Sienta y espera Pues es que gobierno Arrabeada Que acá en primera Tú te quedas en tierra Y ellos me acá en gratis Y en primera Y en primera La 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 Una de acción que yo leo por realidad Es una peli muy buena El padrino se llama Protagonista La 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 Seguro llora, se parte el alma, como el casino rifaron viviendas a suertes en una ruleta. El futuro de unos padres, el techo de un hijo, ellos no respetan. Es una cena muy fuerte, ver a las familias muy desconsoladas. Con lágrimas en los ojos, al ver como un sueño, se les escapaba. Ahora cambian el baremo, dicen el futuro, ya no habrá sorteo. Engaña a otros señores, ahora seguro que la dana de los jueguen. Si ustedes el sueldo, su yate y su casa, que valen millones. A ustedes si los rifamos pedazos mancantes, corpos y ladrones, respeta a la gente. Su futuro y su vida, no se juega la suerte. Una de piratas, rodada en canarias, pasa tantos tesoros por su ancho mar. Su adición y sus plumetes, a quien protagonizarán. Los piratas del Caribe, no lo piensan quilear. Bombas y atentados, tierra hostil a tiros, actores delincuentes, retijan. Destrozan familias, todo el mundo occidental. Asesinos sin vergüenza, solo piensan en matar. También la historia interminable, tengo alquiler quien pueda. Pasan del que pasan, de nuestra tierra y ayudan de fuera. Me pienso que se ayuda al exiliado que viene de silla. Que se le dé comida y pasta para toda su familia. Le dan un sueldo casa y alimentos y bien que me parece a mí. Y luego pasan del que está en la calle y ha nacido aquí. También alquiler de las palmas, vergüenza me da. Merece como el que viene de silla, tu caridad. Ayuda a lo nuestro, también lo merece. ¡Qué rabia me da! También una sesión yo tengo de VHS. Películas en blanco y negro, las un tiempo atrás. Cojo una cinta y tongo la que es mi preferida. Lo que el viento se llevó aquí en la capital. Llevo a Lolita Pluma, también a Cundillas y a Alfredo Krauss a su lado. Las viejas canteras y hasta el refugio de aquel insular rebosado. La gente que ha quedado atrás, que sobrante el carnaval. Al calor de la gran cabalgata, salir del castillo. Que magia tenía, yo era un chiquillo. Y no lo puedo olvidar. Son quince años, el tiempo que no está. Me vuelvo a emocionar. Al ver a nuestro don, como hacer es que cosa bonita. Y con la batuta de los nietos de Quica. Habrá desde el cielo y que hay arriba. Padre de Murgas, son veinte años hoy. Y mi homenaje doy. Como cinta al milete momento yo llevo grabado. Aquí en mis adentro de los carnavales. El pueblo ator principal. De Santa Ana a la Aileta como no. Y el viejo mogollón. Y se van los disfraces murieros de reinas comparsas. Siempre al basurero. Y pido yo a gritos. Por fin un museo. Que una ciudad. No tenga que objear. Pa' ver mi carnaval. Carnaval. Que los protagonistas de esta peli tan linda. No se olviden jamás. Un gran museo. Para mi carnaval. Carnaval. Aquí. Pues nada, por arte de magia. Magia, perdón. Los trapazones se van. Se van los trapazones. Y viene una universidad chicharrera. Más o menos se los presento. Tenemos... Todavía no están. Tic tac, tic tac, tic tac. No entren en esa blusa, José. Hay que bajar un par de kilitos, niña. Bueno. Les explico. Universidad chicharrera. Tenemos a las animadoras. Vamos, chicas. Vamos a las animadoras. Tenemos a las animadoras. Tenemos a los empollones por aquí. Miren los empollones. A ver si nos peinamos. Tenemos un equipo de rugby. Y tenemos a los atunas. Pues nada. Con todo ello. Para todos ustedes. Harvard Chicha University. Aplausos. 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 ¡Ah! 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 Hola, buenas noches, señores. La Marchilla University se va a presentar. Tenemos equipo de Rupi porque allá Tenerife el fútbol no se nos da. También tengo yo animadoras y algún cerebrito podrás encontrar. Y si te fijas en la esquina, los tú no se dan. ¡Ah! También tengo yo nombre griego para las hermandades por su fraternidad. Por alfados, alfarruguitos, que zapateando siempre los verás. Por Beta, Beta, por María, dos días fumados los encontrarás. Y como estoy siempre copiando, ya hay en Tenerife lloviendo. ¡Ah! 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 Oh, 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 oh. ¡Ven ya a dar una vuelta por el campus! ¡Te gustará! Si vas al gimnasio podrás encontrar Cuyos deportistas que no dan fama Pues han contagiado de ver los domingos antes de él Los débalos estos no vayas a pensar Que son como el negro que trajo Guasá Aunque sean moreno no dejan de ser quillarreros Y si vamos para la piscina Ni un mayor te vas a encontrar Todos a ser sincronizadas A los chichas no pega más Y si va buscando al funcionario A la solicitud llenar Mejor que a la cafetería Seguro para desayunar ¡Ahhh! ¡Ahhh! Aquí los jugadores somos todos guerreros ¡U! ¡A! ¡U! Pero nos transformamos cuando llegue a febrero Si fallamos un pase da igual yo lo repito ¡U! 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 Y yo me traje dos calzones pa' que me vean en las palmas muy apretados por delante y por detrás se ven mis nalgas, y es que si estás a campo yo doy lo que me piden y cuando llego a casa me canta Justin Bieber, me canta Justin Bieber. Y yo me traje dos calzones pa' que me piden y cuando llego a casa me canta Justin Bieber, me canta Justin Bieber, me canta Justin Bieber, me canta Justin Bieber. Y yo me traje dos calzones pa' que me piden y cuando llego a casa me canta Justin Bieber, 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 me canta Justin Bieber. Y yo me traje dos calzones pa' que me ponen y cuando llego a la casa me canta Justin Bieber, 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 me canta Justin Bieber. Y yo me traje dos calzones pa' que me ponen y cuando llego a la casa me canta Justin Bieber, 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 me Toda nuestra belleza cuando sube la kinder porque sube con sorpresa Es cuando llega arriba que es todo lo contrario Porque más que una torre eso parece un campanario Pero lo más bonito para una chicharrera Cuando ya lo consigues, cuando tú a la cima llegas No es la adrenalina, no es que aplauda la gente Es cuando veo lo linda que es la isla que hay enfrente Gran Canaria Aquí está la hotelera, un solo queremos contar La prima y a sus bambones los fuimos a visitar Y al enseñar a guagua también le mostré el ascenso Viendo que el año pasado te preocupaste por ello También me robaste el derby, yo te voy a decir Te regalo los seis puntos y la fiesta acaba así Pero lo que no perdono, me lo dice a chicharrero A raíz de vida y gracia del Córdoba se vistieron Tú tendrás tu derby, yo también lo espero Y el año que viene, sube el pensamiento Y el año que viene, sube el pensamiento Pues contra nosotros, mejor que ya espera Pues después de un año, yo subí a primera Ya estoy en primera, somos de primera Y como dijiste, a llamarme chulo Póquete a tu telle, y a tomar por tu cúculo Póquete a tu telle, y a tomar por tu cúculo Yo no quería criticar, pensé que podía cambiar Pero soy la voz del pueblo Y como soy trapazo, nunca perderé mi sello Pero en mi universidad llegó el momento del baile La crisis no quedó atrás, pero que no nos separen Haremos un mogollón, nos vamos de botellón Y los vecinos se aguantan Con ironía y buen humor llegaron los carnavales Él estará ambientado en mi ciudad Y el que sin trabajo está Es la fea que sentada nadie la sacó a bailar Mi parque es el gran salón Donde siento tu calor Y la es reina del baile que siempre lo deseo Y mi pareja será la que desolada está Porque ha sido maltratada y en su pena unida está Y también invito yo Y regalo hasta mi voz Al que un banco y su desahución En la calle lo dejó Ahora quiero verte en pie Disfrutar del carnaval Que la vida son tres días Y no lo pasamos mal La paz cansará por ti Trapeando el temporal Siempre que sea febrero Siempre que haya carnaval 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 Espero que nuestra actuación haya sido de su grado. Y nada, nos vamos con el vibro, ¿vale? Vamos a ver. Seguramente mucha gente se lo sabe. Vamos a cantar con nosotros, ¿vale? ¡Feliz carnaval a todos! ¡Feliz carnaval a todos! ¡Feliz carnaval a todos! ¡Feliz carnaval a todos! ¡Aquí! ¡Feliz carnaval a todos! 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 Es un placer para Kikiaminieta estar aquí Le vamos a dejar con nuestra primera canción yo quisiera que eso nunca me pasara en mi vida porque si me pasara a mi me daría un infarto La vida que yo llevo es genial Tengo un coche en mi casa ideal Un marido que es un bien y dos pequeños también Tengo todo lo que quiera y lo que pueda soñar Soy una mujer contenta pues no puedo creer más Y hablando ahora de sueño algo me empieza a fallar Suena un timbre en mi cabeza y tengo que despertar Buah, mierda, el despertador y otro día más Aquí empieza otro día Y hoy encima cumplo años A ver si este se acuerda Si me espera algún regalo Me levanto toda contenta En la mesa yo veo algo Parece que es una casa Por lo menos se ha cortado Y lo haciéndome ilusiones Será un viaje, será un coche Al fin un regalo que es bueno No puedo esperar a verlo Y abro la bendita casa Donde pone el caballero Como un bono pa'l gimnasio Y pa'l ropa 20 euros No lo creo, no lo creo No me, no me, no lo creo No lo creo, no lo creo Esto que es Solo me ha dado 20 euros Y con esto yo que me voy a comprar Nada que me pueda gustar Ahora toca ir a comprar Un to' aquí, un to' allá Pantalón a la moda Carne en señal, carne en señal Unas playeras nuevas Para entrenar, para entrenar Pa'l gimnasio me voy a Para empezar, para empezar Va a empezar como me irá Pa'l gimnasio me voy a Cuando al gimnasio llegue Tanto aparato encontré Eso por donde se empieza A un chico le pregunté ¿Qué es lo que podía hacer? Eso como se maneja Me dijo, venga pa' acá Que se lo voy a explicar Subo hasta la bicicleta Y así estará Pues nada más Casi dos horas de espera Y al terminar Vuelvo a bajar Y otras dos horas de pesa Un poco de tumba por aquí Y un poco de tini por allá Y cuando no te sentaré Vida a la cinta a caminar Y por fin se acabó este ejercicio Ahora voy a tomarme un sumito Pa' comer un poquito de fuerza Que hasta las orejas Que hasta las orejas cayó Desde atrás Ay, como me duelen las rodillas Y esto va a ser todos los días Yo no puedo llevar el dedo Si aún me queda ir a trabajar Cuando llego a mi casa Estoy cansada y toda molida Y el cabrón de mi marido No ha hecho nada en todo el día Me estimaba y me dice gordías Me la comida Yo me miro y le respondo Llama a Vargas esto el día Podera y ramo Llama a Vargas esto el día Podera y ramo Llama a Vargas esto el día No haces nada y bocado Nunca me he hecho comida Nuestros niños pasan hambre Con la nevera vacía Siempre en el río sentado Solo abro pa' quemarte Que soy gordica del café Coge la puerta y camina Adiós Ramón Que te aguante tu amiguita Adiós Ramón Que te aguante tu amiguita Por cierto Ramón Tu amiguita la vecina Por cierto Ramón Tu amiguita la vecina Ahora que no estás Que el aún te ha salido Ahora toca ya Ponerte a pensar Es lo que yo pasé Y lo que he sufrido Ya no podía más Con tanta crueldad Es la realidad Que vivimos hoy En esta sociedad Nunca se cambiará Siempre a la mujer Tienen que machacar Pues no creen la más débil Y con palabras pasará Ya que eso es lo que piensan Les voy a contestar A todos esos hombres A todos esos hombres Que escuchen mi final Se termina ya mi letra Ahora me pongo más seria Desde que estamos ya cansadas Y muy altas De este tema Mujeres muy explotadas En trabajos que dan pena Con un sueldo miserable Donde el alma ya se deja Igualdad dicen que tienen Que no se aplica Y es cuento Acosadas por sus miembros Mal pagadas por tres euros Pero llegan a sus casas Y hay que ver lo que se encuentra Pues a veces hay maridos Que no lo tienen en cuenta Aguantamos cobrar sueldos Por sesgos diferenciados Nos rescatan en trabajos Y un hijo deseamos Nos formamos a pesar De los precios desorbitados Somos mayores en las aulas Pero también en el paro Desde aquí quiero mandarles A todas esas mujeres Un mensaje solidario Que aquí estamos con ustedes Que trabajen por sus hijos Que son quienes lo merecen La mujer es la más grande Coño a ver si se lo aprenden Este no nos hace falta El hombre que no valora Somos más que suficiente Valientes y luchadoras Valientes y luchadoras Bueno, le queremos dedicar esta actuación A nuestras murgueras Que tenemos seis murgueras Muy malas Y algunas de ellas Se han tenido que operar Y otras están enfermas Con catarros y demás Y esta actuación Va para ellas Bueno, le dejamos Con la segunda canción Un paseíto por la tuna Ahí hay unas cuantas Que están por ahí La Jessy, la Chris Ya les queda poco para subir Y le dejamos con esta segunda canción Que es un paseíto por la tuna Un domingo Limpiando yo en casa Con taquita de la geloquití Debe ser que yo limpio descansa Que sentí un subidón en el piquiquí Yo llamé a mi amiga la puri Y también a mi amiga la nena Y quedamos a las diez en las dunas Un colgante nos quita las penas En minutos ya estamos en pelotas En las dunas no veas que calor Y la zona me dice la puri Hay un tío sin el bañador Boca abajo y su culito blanco Fuerte máquina de perforar Que pasada es el ministro Soria Empeñado en petróleo a encontrar Otra luna que no era muy alta Y pudimos las tres comprobar Como se iba quitando la ropa El calor como empieza a apretar Lo noté cuando se dio la vuelta Ahora entiendo lo que es deprimente Tú no has visto a Jerónimo Saavedra Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío Ay Dios mío, qué cosa más triste Y llorando nos fuimos a otra duna Sin saber lo que vas a encontrar Y la nena que es muy cara dura Y la nena que es muy cara dura Dice que hay una tía carrancha Pelos rojos y labios muy grandes Me recuerda a la esconsejal Y saber tú llevas en tus partes A Carmel de Mairena secuestrar Son las cuatro de la tarde Y la puri quiere irse Pero ha visto en una duna A Miguel Ángel Ramírez Presidente de las Palmas O me bajas los abonos Oh, le grito a toda España Que tienes una piraña Y encima me dejo bono Otra duna que sorpresa Pero si es Jaime Marrero Y también Manolo Vieira Y una suegra manda huevos Manolo le dice a Jaime Cinco horas de dirección Eso me ha dicho tu suena Y el Marrero le contesta Más nunca, más nunca La madre que la parió Le prometo en otra duna Estaba con ya San Juan Y también suima Marí Que buena es Marí San Juan Ponle cremita a tu padre Que se nos va a quemar Que buena es mi mamá Y que bueno es mi marido Pero no le pienso hablar Ya llevamos siete horas Y una foto hemos hecho Pero siempre ha hecho vida Por mi madre estaba así el sol Esto se empieza a animar Que la compramos sin verla Me hace falta un pasamanos Por lo menos metro y cuarto Pa' mi nueva escalera Pa' mi nueva escalera Vaya risa un chicharrero En las dunas que sorpresa Y lleva un cárcel colgado Agarrado a su cincheta Bando a lo más telerife Engañando a mucha gente Me queda un dedo en el culo Y soplaza que reviente Con aprecio yo te enseño Una foto en las canteras Pa' que lores darte cuenta Las tallas tienen arena Y las tuyas son de piedra Como yo te tengo a estimar Ponle piedra a las canteras Y tú di que es playa Wimá Nunca yo le sacaría Una foto al padre Teire Y ponela enmelenada Resumiendo que eso es el de Eso no nos hace falta Segundo tú alucinas Gran Canaria es de primera Lo tuyo es rabia cochina Ahora ya nos despedimos Que nos duele la tripita Si terrero tú me pones Me pones muerta de risa Desearle mucha suerte A todas las burgas Que van a pasar por aquí A mi querida percusión Que nunca la nombro Son unos artistas Chapo Muchas gracias Que siempre se me olvidan Y nunca los nombro Puntales Que son unos puntales Y nada Les dejamos con nuestra Kikiri despedida Junto a la Kikirineta Ponte conmigo a bailar Lo que te voy a enseñar Espero que tú te diviertas Esto ya va a terminar Así que poste animar Junto a la Kikirineta Ponte conmigo a bailar Lo que te voy a enseñar Espero que tú te diviertas Y ya se marcha Kikirineta Y la cintura No debes nunca Dejarla quieta Pa' la derecha Con sabrosura Y pa' la izquierda Muy despacito Y con ternura Manos arriba Y a moverla Que todo el parque La mueva fuerte Que quiero verla Pa' que se enteren Los chicharreros Que el carnaval De los canarios No son los primeros Y ya me marcho A los amigos Kikirineta De carnaval Siempre contigo Y ya se marcha Kikirineta Y la cintura No debes nunca Dejarla quieta Pa' la derecha Con sabrosura Y pa' la izquierda Muy despacito Y con ternura Manos arriba Y a moverla Que todo el parque La mueva fuerte Que quiero verla Pa' que se enteren Los chicharreros Que el carnaval De los canarios No son los primeros Y ya me marcho A los canarios Kikirineta Que el carnaval Siempre contigo Siempre contigo Ellas vienen Ellas vienen Del barrio De la isleta Se hacen llamar Las ladies Chancleta Además una de las Burgas femeninas Históricas Ya que llevan Desde el año 99 Desde el año 1999 Pues En los carnavales De las palmas 44 Procedencia De las palmas Gran Canaria Nombre del vestuario Cortito Este año Marta Se lo tomó bien Porque ella Cuando salga después No se va a acordar el nombre Pero yo se lo voy a recordar Se llama Hay en el elártico Bajo el reflejo De miles de colores De la aurora boreal La flor De Lady Ya ven Que es un Es cortito Y por eso Marta no se va a recordar Como siempre No se va a acordar el nombre Pero yo se lo recuerdo El nombre del diseño El diseñador En este caso Juan Cabrera El gasolina Que es uno de los hombres Yo no se si hoy está por aquí Yo supongo que si Porque a él le gustan Todas y cada una De las murgas Es uno de esos hombres Que lleva muchos años Colaborando No solo con las ladies chancletas Con los chancletas Y con todo aquel que quiera Pues él se presta A hacer vestuarios Como los que ustedes Van a ver esta noche aquí Así que me gustaría Esta noche Con los que estamos aquí Darles ese fuerte aplauso A un hombre Que hace posible Que murgas Como la que vamos a ver Esta noche Salgan tan guapos Y tan guapa A Juan Cabrera Nuestro querido gasolina Fuerte el aplauso Para él Las ladies van a echar O van a hacer Dos temas En este caso Ley Mordaza Y los maniquíes Son los dos temas Que han preparado Para la noche de hoy Recuerden Que una vez que terminen Las ladies chancletas Vamos a tener Un grupo invitado Fuera de concurso Que nos vienen Desde el municipio De Galdar Ellos ya están Por aquí preparados Son los pedreros De Galdar En breve estarán Con nosotros Pero recuerden Que la última Murga Que va a puntuar El jurado Es esta que vemos En este instante Que son las ladies chancletas Que ya las ven preparadas Sabían que iban a venir Para el norte de Gran Canaria Y se vinieron a brigaditas Eso sí La percusión No tuvo la precaución Pero ella se pone a sudar Dentro de poco Ella coge carrerilla Y vean como las murgas femeninas No solo son voces Sino también percusiones Que la mujer Más que nunca Se ha integrado En los grupos del carnaval Y aquello de que Las murgas eran solo masculinas De eso nada Ya vemos como Esta murga Integra no solo voces Sino también En la percusión A la mujer Y bastante bien Que lo hace Ya lo verán Dentro de un piquito Como manejan Esa paqueta Y esas manos Aquí la batería Y las congas por allí Y no sé si hay Más instrumentos De percusión Veo que no Así que son congas A la derecha Un pico más Para adentro del fondo Lo tenemos ya Marta Bueno pues les dejo Recuerden Dos temas que van a echar Las leyes de chancletas Los maniquís Y el otro tema Que nos van a hacer Es la ley mordaza Esa ley Que impide Que muchos hablemos Bueno mejor me callo ¿Verdad Marta? Sí mejor me callo Les dejo con Las leyes de chancletas Dentro de nuestra tierra Hay un pueblo frío Hay un pueblo triste Que vive inmerso En la incertidumbre De que un día El pueblo norte Donde está su hogar Ya deje de existir Solo por la barbarie De una sociedad Y un mundo que se hunde Se hunde Sin salida Sin rumbo Y sin solución Dime si ya está cansado Que quieres evadir Quieres olvidarlo todo Tan solo Solo vivir Un mundo de fantasía Donde ser feliz Gran Canaria Es carnaval Por fin llegó la ilusión Ven a soñar Y no podrás olvidar Cantadas las leyes de chancletas De estar este año En este concurso Y antes que nada Vamos a quitarnos las pelucas Para cantarles mejor Gracias Como decía el presentador La primera canción Se titula La ley mordaza Ustedes saben que El gobierno de España Creó una ley Se la inventaron Se la sacaron de la manga Que se llama Ley de seguridad ciudadana Pero Todos la conocemos Como la ley mordaza Las leyes de este año Queremos Reivindicar Que no Nos parece justa Esa ley Porque creemos En la democracia Y más Estando en carnavales Por eso hoy La vamos a criticar Con ustedes La ley mordaza No te puedes manifestar La libertad se acaba Y a callar Pues un gobierno facha Se ha cargado nuestra libertad Esta gente Descacha Y a callar A callar A callar A callar A callar Llegó la ley mordaza A callar Cumpliré todas las normas Al cantar Al cantar Al cantar Al cantar Al cantar Yo no sé cómo explicarlo Hay que reconocer Lo que nos hemos pasado Pues nos volvimos muy locos Sin control ninguno Al manifestarnos Y el PP muy asustado Una nueva ley Ellos se han inventado Para protegerse Ellos y sus imputados La seguridad ciudadana Es como el gobierno Ellos quieren llamarla Pero todo el pueblo sabe Y ya la reconoce Como ley mordaza La podíamos llamar En pocas cerraditas Ya no entran moscas Callada como una puta Y me hago la loca Como un mono Me sentí El de los emoticonos Oír, ver y callar Y encima pide mi voto Quieren quitar mi libertad Vuelta al pasado La cruda realidad Son muchas las normas Tienes que callar La democracia Y ya pierde su dignidad Que fácil es a quien someter Al pueblo llano Como siempre joder Pues ya está bien De mantener Tanto chorizo Busco maneras Busco maneras para desahogarme Con esta ley No pienso yo callarme Busco maneras Para opinar De libertad Y en canario Y en canario te lo explico No me callón Pues no me corto Y al político Describo yo Si no lo entiendes Jódete Un diccionario Con frate Son unos parcullos Unos papas fritas Pa viejas hay un montón Unos chastra Deja pejiguera Si del topo Son unos machacos Unos arretrancón Nada de eso entenderá Una ley impuesta Por totum Pa' jerica Y como un gastriciarrera Hoy me expreso yo Con prepotentes Superiores Sin falta de humor Pues ellos tienen el poder Y que ellos fueran del PP Son unos cincuangos Unos mamelucos Zeta, zeta el chaballón Los extermino como el piojo Del tirón Son unas triquicolas Son unas burlonas Triquitra que está Y un montón El político La que es más chulo Que un bambón Más chulo que un bambón La chica de esta hamburgaza Deja echada a salvaza Para evitar la ley mordaza Con mensaje vamos a cantar El primero en la frente La historia de la chica de la mujer En la chica de la ciudad El autor de la ley mordaza De su parte a la verdad Al pueblo los pisotea Y por todo lo quieren multar Este chica de Medien No me gusta mi dinero, se quieren llevar Y mi whatsapp, sí, de pronto va a reventar Y mi whatsapp, sí, va a reventar Sí, 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 sí Interprende lo como quiera, pero no lo puedo controlar Pa-para, pa-para-para, para-para-para Para-pa-pa-pa-pa Yo no soy una maleducada Aunque a veces pierdo el control Yo no seré una chica estudiada Pero sí me lo propongo Una chica fina soy Puedo hablar muy bien, es mi deber Hasta una chicharrera puedo ser Lo único que nunca perderé Es mi acento canario, con orgullo llevo yo La ley mordaza voy a respetar Controlaré mi ansiedad, porque soy fina de verdad Soria, yo pongo de ejemplo Porque es un basura Llamo Soria, dos caras duras, por eso que habijo Yo lo llamo Soria, todos los banqueros Llamo Soria, cortecedero al señor Ramírez También llamo Soria, subió los abonos Con las palmas, con las palmas, hacer de oro Y los chicharreros Son unos chicharreros Son peor que Soria Mi estrofa, patia es obligatoria A veces se bajan de la noria Repiten más un pollo a la pepitoria Están anclados en la historia Las palmas en primera y hoy en la gloria Que yo soy segunda y sin historia Por antes de tiempo cantar victoria Crearon una ley pa' callar Crearon una ley pa' oprimir La ley la hicieron en dos días Una ley hecha a su medida Qué rápido fueron Qué prisas se dieron Si tuviera la misma rapidez Para asuntos que sí son de interés La cosa sería diferente Contenta estaría la gente Si hubieran creado Más leyes por Dios Más leyes por Dios Que la ley no proteja al corrupto Que devuelva todo lo robado Ya está bien de sufrir tanto abuso Ningún chorizo han encarcelado Sin más leyes Quiero más leyes Que nos protejan Que no nos venda Que defienda lo nuestro Una ley para los desahuciados Otra ley que defienda al parado De menores hay que cambiarla Ya no vale con solo una charla Una ley que proteja a Canarias Que defienda el mar y su tierra Si aparece gente como Soria Lo condena a cadena perpetua Sin más leyes Quiero más leyes Quiero más leyes Que nos proteja Que no nos venda Que defienda lo nuestro Que defienda lo nuestro Que defienda lo nuestro Que defienda lo nuestro Les informamos que abrimos De lunes a domingo De 10 de la mañana A 12 de la noche Todos los días del año Nuestras tiendas Y con ellas Sus trabajadores Están a su completa disposición Invitamos A nuestros maravillosos Turistas Cruceristas A visitar Nuestra amplia selección De tiendas Donde podrán encontrar Desde las 4Bs Boutiques Buenas, bonitas y balatas Hasta grandes firmas De diseñadores de renombre Les comunicamos también De nuestra programación carnavalera Contaremos con actuaciones De diferentes murgas Pasacalles De las más coloridas comparsas Y no se olviden De nuestro concurso de escaparates Cuyo premio consistirá En que la tienda ganadora Se le permitirá cerrar Una hora más tarde Los sábados Domingos Y festivos Así que ya saben No olviden visitar Estos carnavales Al Ladies Boulevard Tu calle comercial Y de ocio Pensada Especialmente para ti Y una noche que es muy especial En la noche de reyes Porque Triana se empieza a llenar Viene un montón de gente Y a los muchachos los veo pasar Con sus copas en la mano Y viene uno que se acerca a mí Con sus cosas en la mano Y el muy capullo se pone a mear Y el tío ni se inmunda Parapá Hay niños Si yo pudiera hablar Te diría Parapá Uno tras otro Y toda la noche La misma tortura Parapá Y al día siguiente Me encuentran a mí Con esta postura Parapá ¡Papá! 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 Yo veo pasar con la bici el peor bajo el brazo y con un bolígrafo en la mano los agentes de movilidad cuentan que alguien ya ya lo ha destronado que la rotonda vigilando son el terror de la ciudad te estarán buscando por la calle acechando ya no escapa ni el tato ¡Oh no! te están nacionando y la carga llenando y tú lo estás pagando ¡Oh! se denuncia a ti, también a mí y dicen que están para ayudar ni tú te lo crees ni tú te lo crees se multa a ti, también a mí hasta el trito por exhibición eso no se corta eso no se corta se multa a ti, también a mí pero nunca aconsejala esos no se multan a esos no se multan porque son intocables que careta cesa que careta cesa ponte la que quieras con su vestimenta que careta cesa que careta es ponte la que quieras con su vestimenta un conjunto de caparates para nuestro carnaval y mi escaparatista ha decidido innovar no quiere más antifaz en mi mierda con purpurina con caretas de famosos ha llenado la piscina careta de la ceba y un pijama de distra por aquí no se acercan y los perros a mear pusimos esa velita con su belleza y su tifón que se tira la marea incluso hasta el señor que careta cesa que careta cesa ponte la que quieras con su vestimenta que careta cesa que careta es ponte la leyeras con su vestimenta allá por Tenerife ya no hay moda blanque azul le dio coser de Córdoba y vestirse con su luz que reiste todo un año tu felicidad malera ahora está la postura de un maniquí de primera pusimos la cardona que pena da su disfraz porque ahora está buscando la llave de la ciudad y la careta de Soria una túnica tendrá como la de Santo Buda por su tierra traicionada por su tierra traicionada si supieras lo difícil que es estar más que de aquí que un concejal y no lo puedo controlar porque estas manos son mis armas y razón no lo dudes ni un segundo como me da de corazón como tiemblo de emoción porque esta murga es mi vida es mi pasión sabes que esta tienda es mi alegría y este escaparate me motiva soy un maniquí que cobra vida en carnaval cambio el pantalón soy un maniquí que cobra vida soy un maniquí en carnaval si es que por venirte a cantar yo me transformo sin dudar me vuelvo loca un año un año más porque tu aplauso me despierta la ilusión ser mujer era un sentimiento ya la rutina se acabó ahora empieza lo mejor mi escaparate ya seguiste de color sabes que esta tienda es mi alegría y este escaparate me motiva soy un maniquí que cobra vida en carnaval cambio el pantalón por purpurina irriana irriana por escatalina soy un maniquí que cobra vida en carnaval un maniquí que cobra vida en el carnaval ahhh 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 otro tema de despedida y desearle mucha suerte a todas las murgas y nos vemos en los carnavales gracias y hasta siempre ahhh 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 اه ahhh Llegó el momento de despedirnos y decidirle con mis canciones con la tropeta y con la percusión Dali y se esperan que hayan pasado un buen rato ohhhh uh yeah Un nuevo año sin aguantar seguición, con tus aplausos ya que habrá sido mi motivación, gracias a quien me ayudó desde aquel primer momento, aún lo recuerdo. Tú te rogues, escucha que tú cada vez que me convues y trazas, tú me ves, tú me ves, y esto no puede parar, contigo muchos años más de carnaval. ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Más tiempo cada vez que me pongo el hitrán y me suena cantar. Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres. Y esto no puede parar contigo dos años más que carnaval. ¡Ah! Mañana serán cinco las murgas que van a participar. Pero recuerden que nos queda una murga invitada. El estar hoy que no va a concursar, pero sí que quería estar presente en este concurso. Ellos se hacen llamar los pedreros de Galdar, año de creación, el 2009. Su director, Iñaki Velasco, y componente, 25 componentes son ellos. El vestuario, Girando entre géneros. Nos van a hacer dos temas, a los abuelos y a las abuelas. Y el segundo tema, Buscando un trabajo digno. Por eso quisieron venir aquí a Galdar a ver si buscaban el trabajo aquí, según me dijo el director. Vean que ya están entrando, son 25 los componentes. Por lo que estuve viendo un poco ahí detrás, son hombres y mujeres, una murga mixta. Y seguramente que son las mujeres que no querían que los maridos salieran solos o algo así. Y se apuntaron ellas y ellos a montar esta murga. Lo más importante, estoy convencido que lo que más hacen es disfrutar ellos y hacerles disfrutar a los que vamos a disfrutar esta noche de ellos. Vean que el disfraz está hecho incluso por ellas. Yo creo que ellos no dieron ni un toyazo. Ellos como mucho lo único que hicieron fue meter el hilo en la aguja. Y creo que ni eso, porque me da que no tienen arte ni pa' eso. Ella sí, a ella se le ve con cara de cosé, de saber cantar, ¿verdad señor director? Porque ustedes no dan un palo al agua. Las buenas son ellas, me da la impresión. Cuando usted me diga, yo me retiro. Bueno, pues les digo, ellos recuerden los pedreros de Galdar, año de creación 2009. Su director, que aquí lo tenemos, Iñaki Velasco, componente 25. El vestuario, girando entre géneros. Primer tema, a los abuelos y a las abuelas. Y segundo, buscando un trabajo digno. Primer tema, a los abuelos y a las abuelas. Galdar, los pedreros de Galdar, a Galdar, a Galdar, a Galdar. Y lo vamos a intentar, a Galdar, a Galdar. En el año 2009 empezó el color. En el año 2010 continuó. En el año 2012 fuimos pego de género. Y el cifra que nos pusimos no tenía mucho color. Después de esto empezamos a mejorar. Espero que te guste nuestro gran chifrán. Y las canciones que hemos preparado. Que con ilusión te cantamos cuando se acerca el carnaval. Yo soy de Galdar. Y salgo con ilusión cuando llegue el carnaval. Para ti hacerte cantar. Yo soy de Galdar. El pico de la talaria. De la montaña de Galdar. Eso a mí que más me da. Yo soy de Galdar. Y salgo con ilusión cuando llegue el carnaval. Para ti hacerte cantar. Yo soy de Galdar. El pico de la talaria. De la montaña de Galdar. Eso a mí que más me da. Yo creo que me voy a jugar de Galdar. La gente me señala. Me apunta con el dedo. Cuando no te pasas. Madre mía, qué disfraz. Y yo les digo. Me hace mucha ilusión. Pues ven, disfraz. Me lo echo yo. Ahora no estamos solos. Tenemos compañeros. Queridos compañeros. Quería decir hermanos. Lo ha ido bien. Nos vamos a mi casa. Entre nosotros nos vamos a ayudar. ¿A qué le importa si somos más o menos? Que lo chismoso es nuestro carnaval. Lo que importa es salir a cantar y con el pueblo disfrutar. ¿A qué le importa si somos más o menos? Que lo chismoso es nuestro carnaval. Lo que importa es salir a cantar y con el pueblo disfrutar. ¿A qué le importa si somos más o menos? Que lo chismoso es nuestro carnaval. ¿A qué le importa si somos más o menos? ¿A qué le importa si somos más o menos? Que lo chismoso es nuestro carnaval. ¿A qué le importa si somos más o menos? Y con el pueblo disfrutar. ¿A qué le importa si somos más o menos? Y con el pueblo disfrutar. Y con el pueblo disfrutar. alegre y escalero, porque soy un buen murguero, soy un pedrero y canto a mi pueblo, quiero ver a mi mente contenta, por eso quiero que canten con nosotros, porque llegó el carnaval. Carnaval, 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 carnaval. La primera fase del concurso y vamos a dedicarle la primera canción a los abuelos y a las abuelas, que gracias a ellos y a ellas seguimos viviendo en muchas familias, para los abuelos y las abuelas. La radio escuché, parece que lo mejor aparece, que todo va bien, hablaba un señor de barca que gobierna este país, nos decía con alegría que estábamos a salir. Yo miraba de alrededor, me preguntaba si es el señor, me había fumado algo, aún algo peor, por eso me decidí a escribir esta canción, que ahora le cantamos de esta burla con ilusión. A los abuelos, a las abuelas, y gracias a su pensión, sobrevivimos, nos mantenemos, la familia y algún gorro, y con el dinero de la paga llegamos a fin de mes, donde antes comían dos, ahora ya comen hasta diez. La historia que les quiere es amor y contar, es la de la pobre gente explotada sin parar, ahorrando toda la vida, mis capillas con el colchón, para aclarar a todo el mundo, dependiendo de mi pensión, darle trabajo a mis hijos queridos con dignidad, y que esta pobre vieja pueda vivir en paz. Luchemos todos juntos por un futuro mejor, por las riquezas repartidas para todos por igual, desde aquí empujaremos para que esta ilusión se haga pronto en mi pueblo una buena realidad. A los abuelos, a las abuelas, y gracias a su pensión, sobrevivimos, nos mantenemos, la familia y algún gorro, ni con el dinero de la paga llegamos a fin de mes, donde antes comían dos, ahora ya comen hasta diez. Criticando, me paso el día criticando, y los políticos mientras tanto, no paran de engañar. Criticando, me paso el día criticando, y los políticos mientras tanto, no paran de engañar. Trabajando, me paso el día trabajando, y el dinero voy contando, no sé si llego a fin de mes. Trabajando, me paso el día trabajando, y el dinero voy contando, no sé si llego a fin de mes.